Este es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy vamos a conversar con Ana Iris Simón, periodista y escritora, que ha publicado recientemente un libro maravilloso que se llama Feria. Y que no solo tiene un contenido maravilloso, sino que está teniendo un éxito y una repercusión interesantísima. Que un libro como este se esté leyendo tanto, significa algo. Algo que al Aullido del Lobo le da esperanza. Ana Iris, encantados de tenerte en el Aullido del Lobo. Entonces, vamos a ver, cojamos para empezar un fragmento del libro. Fíjate, lo tengo aquí señalado. Porque el libro está lleno de ideas fuerza que a mí me ha encantado. Entonces, en esta frase parece casi que está sintetizado un poco el argumento del libro. Dice así. Si lo que más me gustaba era escribir sobre la familia y la costumbre, quizás es que lo que me gustaba no era escribir, sino la familia y la costumbre. ¿Qué te parece? Que me parece bien. Me parece que es una de las frases que mejor sintetiza la intención del libro. O no quizá la intención primera, pero sí en lo que se acabó convirtiendo. Que es una especie de caída del caballo de una mujer que empieza a vivir en su adolescencia y primera juventud de acuerdo a todo lo que le dicen que debe ser y que es liberador o emancipador o empoderador, como se nos dice ahora a las mujeres, ¿no? Que centra su vida en su carrera. Máximo siendo una carrera que tiene que ver con lo creativo, que yo creo que siempre es como más legítimo, ¿no? Centrar tu vida si la relacionas con eso y que abandona o deja de dar un poco todo lo demás. Y que deja atrás su familia, las tradiciones, incluso las ve como algo que abandonar, ¿no? La traición familiar, el pueblo, el habla y las costumbres de aquellos que quedaron atrás. Y en un punto, cuando se aleja de todo eso, se da cuenta de que ella no pertenece a ese entorno y de que ese entorno no le pertenece a ella, ¿no? Entonces revisita esas costumbres que abandonó y se da cuenta de que las abandonó de mala manera, ¿no? Acusando de paletos a todos los que las querían seguir perpetuando y de ser seres anclados en el pasado y la paleta había sido bella, ¿no? Claro, entonces tú lo que planteas en el libro, y esto es una idea que a mí me ha parecido interesantísima, es como el encuentro. Primero, viniendo de una sociedad más tradicional de campo de criptana, de la mancha, en Madrid. Por un lado podría deslumbrarte, ¿eh? Esa vida empoderada madrileña. Y luego te caes del caballo y dices, maldita sea, me parece que esto no funciona así. Este mundo al que he ido es en realidad alienante y donde yo realmente encontraba las verdades de la vida era en el mundo raíz de mi pueblo y mi familia. De hecho, si te parece, te leo otro fragmento al hilo de esto que acabo de comentar, que es que a mí me encanta. Estás hablando de la muerte, creo que es de tu tío Hilario, que os contaba muchas cosas sobre vosotros, sobre el pueblo. Entonces, trae esa colación, en el entierro, estás contando el entierro, unos versos de Machado, dices así, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan, lleva quien deja y vive el que ha vivido. Y pensé también en que esa caja debía llevar ese último verso, además de su nota, lleva quien deja y vive el que ha vivido. Porque Hilario, mi tío Hilario, vivió, pero como vivió hablándonos de lo importante, contándonos quiénes éramos y de dónde veníamos, sobre todo, dejó. Lo tengo subrayado. Vivió hablándonos de lo importante. Dos puntos, contándonos quiénes éramos y de dónde veníamos. Vaya, esto en sí mismo en los tiempos que corren es revolucionario y rompedor. No se puede hablar así. Estamos en el gran reseteo. La persona se tiene que autodeterminar. No sabe ni quién es ni de dónde viene. Se lo va a inventar. Bien, tú estás planteando justo lo contrario. Sí, y a través de la figura de mi tío, estos versos son de, se los escribe Machado, el maestro Giner de los Ríos cuando muere. Y es una lejía que a mí me conmueve y de la que me acuerdo cuando muere mi tío. Y me doy cuenta de la importancia y del valor que él, que era una persona que no había estudiado, que yo creo que fue al colegio hasta los ocho años y luego aprendió a leer por las tardes y trabajaba en el campo por las mañanas como tantas familias en la mancha, campesinas. Y sin embargo, tenía una intuición de que era importante transmitir esas historias tanto familiares como que tenían que ver con la familia en su sentido más extenso, que es el territorio, el pueblo, y él constantemente hacía un esfuerzo muy grande por transmitirnos eso, por transmitirnos coplillas, todo lo relacionado con el saber popular, ¿no? Y sí que es una figura revolucionaria, a día de hoy casi mitió Hilario, ¿no? Porque contra toda esta autodeterminación de la que hablas por moderna, él lo que le daba valor es al ser en tanto que heredero. Claro, el ser como continuador de unas raíces y no como autodeterminación individualista y subjetiva conforme al capricho del sujeto. Vale, pues eso está muy presente en el libro. En el libro hay una especie de nostalgia de un mundo, el del pueblo, pero que es algo más que el mundo del pueblo, es como el de un mundo tradicional donde hay una especie de verdades solemnes de la vida que ni siquiera se habla de ellas porque están constantemente presentes y llegan indirectamente a través de las costumbres y demás. De hecho, a mí me da la impresión de que llegas a plantear hasta cierto punto que el sujeto postmoderno no es ningún logro y que ese sujeto tradicional que parece que estamos dejando atrás es un error, que te estás reencontrando con ese sujeto tradicional. Entonces, da la impresión de que vendrías a decir que hay como más verdad y autenticidad en esa vida que tú veías de niña que en la vida que fuiste a buscar posteriormente a Madrid como persona postmoderna o mujer empoderada de los tiempos que corren, ¿verdad? De hecho, el primer capítulo dice me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Sí, me da envidia la vida de mis padres y casi que revisando la de los abuelos vuelves más a tener casi más envidia de esas verdades profundas que ellos sabían de manera intuitiva. Lo pensaba justo esta mañana pensando sobre la relación de mis abuelos y la concepción del amor, el cómo ellos eran capaces de saber a ciencia cierta lo que era el amor sin leer como hacemos ahora, teoría poliamorosa sobre anarquías relacionales. Claro, yo creo que nos hemos convertido, y esa es un poco la crítica que yo hago, en listos inútiles, en personas que acumulan un montón de conocimientos librescos y en ese sentido hemos avanzado, estamos hablando de que mi tío no pudo ir a la escuela, pero era mucho más apto para la vida, ¿no? Yo veo a mis abuelos o los veía mucho más aptos para enfrentar la vida que mi generación. Es paradójico, por ejemplo, que cuanto más sabemos y más nos autoconocemos, se supone a través de tener más acceso que nunca a información, a testimonios, incluso nos quitamos prejuicios, tabús a la hora de hablar, más medicalizamos nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, y además creemos que son escollos insalvables los que nuestros abuelos enfrentaban con valor y con normalidad. Es que has dicho una cosa muy interesante, tus abuelos eran más aptos para la vida que el sujeto postmoderno, que al final medicaliza sus problemáticas. Tus abuelos, que además el libro, fijaos, se llama Feria, y no por casualidad, es que vienes de un linaje de feriantes. Tus abuelos eran feriantes. Y aquí hay un detalle interesante, fíjate, has dicho, mis abuelos tenían una sensación del amor o una experiencia del amor que no se parece nada a toda esa cultura libresca que hoy se quiere desarrollar y estaban más aptos para la vida. Pero fíjate lo que dices aquí que te dijo tu abuela. Ella era feriante y te viene a decir, el negocio de la feria terminó, la vida como feriante no va a funcionar. Dice, porque la vida misma se ha convertido en una feria. Y en realidad lo que ha pasado aquí es que al convertirse la vida misma en una feria, se ha producido un falseamiento de la vida. Y entonces viene la neurosis y la medicalización. Exacto. Sí. A través de la feria y de la profesión de mis abuelos, es como me doy cuenta de la adulta que yo leí la globalización. Al final, todos los procesos políticos inciden en la vida de las personas, por mucho que creamos que vivimos emancipados de ellos. Y esta globalización, que hace que en los 2000 o en los últimos 90 en España empiecen a aparecer un montón de centros comerciales que ahora están abandonados a las afueras de las ciudades, PAUS, etc. Y se vayan abandonando. Tanto la vida de mis abuelos feriantes, y su profesión deje de tener sentido, porque la vida misma se convierte en una feria, como la de mis otros abuelos, que tanta importancia le dan a conocer la propia historia en lugar de al inventa tu propia historia, pues estaba desapareciendo. Entonces la feria es la metáfora, no es ni siquiera una metáfora, porque está ahí, porque fue la manera en la que yo vivía ese cambio definitivo, yo creo, creo que mi generación fue de las últimas, sin conocer los últimos extertores de esa España, no pre-entrada del euro. Lo señalas en el libro. Lo pones, creo que es un capítulo entero, no sé si se llama así. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Lo puedo buscar el título, ¿no? Donde dices... El fin de la excepcionalidad. Exacto. Tú ya has vivido en una excepcionalidad pre-postmoderna. Sí, que también tiene que ver con los rituales, ¿no? Y con que exista una comunidad en torno a la que articularlos. No tiene ningún sentido una feria sin una comunidad a la que apelar, o con una comunidad que no tiene conciencia de ser tal cosa, ¿no? Y que, bueno, te dan las fiestas patronales que en los pueblos de la mancha, como tú sabes, eran lo más importante. Y ya no es lo mismo, ¿no? Y te largas a la manga porque no sientes que pertenezcas a un lugar en el que tengas que estar para que eso sea... Fíjate, son las fiestas patronales y no te quedas en la fiesta de la comunidad, sino que te vas a la manga. Exacto. Claro, todo eso, en el libro todo el rato entonces parece que tú vas señalando, por decirlo así, el trampantojo postmoderno. La ilusión de que el mundo postmoderno iba a ser un mundo de liberación y en realidad es un mundo de alienación. Mientras que el mundo en el que tú viviste y viste en tus abuelos y que parecía que era el mundo paleto y pequeño que había que dejar atrás, es en el que había verdades de la vida y te hacía apto para la realidad. No te llevaba a la neurosis ni a la ansiedad. Sí, 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 totalmente. Hay un pasaje de Vicente Risco que siempre me recuerda a París que habla de que si no... Habla en este caso de Galicia, ¿no? Yo lo siento por la mancha porque es él... Y yo creo que al final los españoles tendemos a identificar mucho España con lo que es nuestra región y nuestra comunidad. Y más inmersión en el caso de la mancha con todo el apego que tiene por el Quijote y por la tradición española. Entonces, Vicente Risco decía en este pasaje que si tú no sabías ver la... Dicen que Galicia es muy pequeña y en realidad lo que ocurre es que si tú no sabes ver la grandeza de ese lugar y de su acervo y de su gente, es que la pequeña es tu alma. Y creo que es mucho lo que nos ocurre en un sentido amplio. No tanto con el territorio, sino con todo lo asociado al territorio, que no es solo la tierra, sino esas costumbres, esa tradición que ahora nos parece bárbara y que queremos... A mí esta vuelta que hay a la llamada España vacía me hace mucha gracia porque parece que éramos bárbaros, que nos hemos largado de nuestros lugares de barbarie y ahora volvemos para civilizarlos y para explicarles que, hombre, que en la cooperativa no tienen que dar bolsas de plástico y me parece ridículo y terrible volver con esta nueva lente civilizadora a los lugares de los que nos fuimos. Fíjate que es muy interesante la cita que has traído a colación. Si te parece a Galicia pequeña, lo que es pequeña es tu alma. Bueno, en tu libro La Mancha, Campo de Criptana, no sé si es grande o pequeño el territorio, lo que está claro es que tú lo recoges con grandeza. Hay un elemento muy telúrico, lo tengo que hay señalado, en una perspectiva, me atrevería a decir que es una perspectiva femenina del problema del Kali-Yuga. Es decir, tú estás hablando de la sociedad postmoderna como un lugar decadente y lo confrontas desde el ángulo en el que tú viviste. Campo de Criptana, La Mancha, una sociedad más tradicional. Pero tú das una perspectiva muy femenina al hablar de esa cosa telúrica de la tierra, la mancha, los colores pardos del lugar. Entonces, es una parte muy bonita donde además viene el tema del árbol. Tu abuelo planta un almendro y el almendro es para ti. Dice, la sombra de este árbol es tuya. Entonces, tú tienes un momento muy bonito en el libro, déjame que te lo lea, donde hablas de ese árbol, estás hablando de tus hijos, de por qué quieres ser madre. Entonces, es muy bonito, dices, La razón principal por la que quería tener hijos no era por ser madre yo, sino por hacerle a él, estás conversando con tu abuelo, digo, con tu padre, por hacerle a él abuelo y a mi abuelo bisabuelo, por continuar con un linaje, por devolverle lo que me había dado, la vida y el amor. Y luego dices, Por ir con ellos a ver los mayos, esos hijos que fueras a tener, y porque se sollaran las rodillas en el mismo corral en el que me las había sollado yo de niña, que a la vez era el mismo en el que se las había sollado él, tu padre, todos sus hermanos, mis tíos, y en el que mi abuela dio sus primeros pasos. Y luego dices, Por enseñarles que cuando uno come caldereta se coja el perol y se dan dos pasos para atrás, y por llevarles a la ermita de San Isidro, la ermita de Campo de Cristana, y de camino señalar el almendro, y decirles que lo plantó mi abuelo, su bisabuelo. Así que nuestra es su sombra. ¿No te parece que ahí estás sintetizando un poco todo lo que nos quieres contar, verdad? Sí, es que el libro redunda todo el rato en una misma idea, y es esa revelación que tengo yo, por la cual la maternidad, obviamente, soy mujer, y dices que tengo un enfoque muy femenino, no solo a la hora de tratar las cuestiones de maternidad, sino todas las demás, y es que no podría no tenerlo, ¿no? Pero la maternidad es un tema que también está muy presente. Muy presente, vamos a volver luego sobre él. Y muy latente, precisamente como... Porque yo me doy cuenta, a través de una conversación con nuestro amigo Gonzalo Herrera, de que a los hijos no se les tiene por una cuestión de autorrealización, que parece que es lo que se hace en el mundo moderno con todo, ¿no? Se tiene a los hijos casi como una cuestión puramente egoísta y narcisista de haberse reflejado en ello. O no, o altruista, que es una manera de egoísmo, pero al revés, ¿no? Pero yo, en una conversación con él, en la que yo defiendo que los hijos son un fin en sí mismo, que en realidad lo que había detrás era ese egoísmo disfrazado de y ahora tengo que tener esto, después de haber tenido mi carrera, mi trabajo, mi tal... Y él me dice que no, que los hijos son depositarios de una cultura en su sentido más amplio, de unas tradiciones, de una manera de ver el mundo... Y claro, yo le tengo que dar la razón y digo sí. Y empiezo a enfocar, tanto a través de esta conversación como de la muerte de mi abuela, de mi tío, pues la maternidad, como tantas otras cosas, como ese devolver a los que han estado antes que tú lo que te han legado. Me encanta lo que acabas de plantear. Es verdad que se plantea la maternidad como si fuera... Bueno, yo para realizarme, quiero ser madre. Yo ahora que he terminado una carrera y tengo un puesto estable, es el momento de realizarme como madre. Y tú dices, a mí dejarme de rollos. Es una cosa mucho más seria. Yo voy a hacer a mi padre abuelo y a mi abuelo bisabuelo. Voy a continuar un linaje y voy a devolver la vida y el amor que me han dado. De hecho, tienes un capítulo que a mí me encanta, que se llama Tendré que explicarle a mi hijo lo que es un pueblo. Tendré que explicarle a mi hijo lo que es un pueblo. Ese capítulo, para quien lea el libro, yo lo recomiendo encarecidamente. Es un libro que te puede despertar, te puede hacer caer del caballo, si es que estabas el caballo desbocado de la posmodernidad. Y en ese capítulo, fíjate, al hablar de lo que me decías del linaje, de los niños, del sentido de la maternidad, el libro ya digo que está escrito desde un ángulo muy femenino. Hablaremos otra vez ahora de ello en otro apartado. Fíjate, dice, está hablando de su hijo y dice Sabía que tendría que contarte que de esa llanura, las llanuras de la mancha, de esa llanura parda e infinita es de donde vienes. Que es ese manto de esparto lo que eres. Y que eres también nieto de familia postal, bisnieto de campesinos y feriantes, tataranieto de carabinero exiliado y de quincayera. Que tuviste un tío cura y otro misionero, que también se dejó la vida por sus ideales. Y que sintieras entonces que eres el heredero de una raza mítica, como de cuento popular. Y es que lo eres y por eso te quería, antes de conocerte al hijo que está por nacer, que llevas en el vientre, que nacerá de aquí unos meses, antes de conocerte y que por eso te traje al mundo. Y por eso te traje. No para quererte, aunque te quiera más que a mí. Es decir, al niño le vas a querer más que a tu vida. Pero lo has traído al mundo para decirle, vas a ser continuador de una raza mítica, como de cuento popular. Fíjate lo revolucionario que también resulta esto, decirlo a día de hoy. De hecho, resulta casi como antisistema. Decir, no, quiero ser madre para continuar el linaje de mis abuelos, de mis abuelos que tanto me han aportado y tanto les he querido. Pero por lo de siempre, porque está saliendo todo el rato en esta conversación la mirada en lugar de hacia afuera y hacia adelante, en lugar de esa huida hacia adelante, por la cual yo construyo mi vida, yo autodetermino por lo que quiero, hacer las cosas, cuándo quiero tener un hijo y por qué. Lo que yo hago es una mirada hacia atrás, hacia el por qué, yendo hacia atrás, de manera deductiva en lugar de inductiva. Entonces, todas las cuestiones que se afrontan en el libro se afrontan de esta manera. Y claro que es antisistema, porque yo creo que, fíjate, la portada que salió justo después del libro, en la portada del New Yorker, no sé si la tienes en la cabeza, la mujer empoderada. Creo que lo comentamos, yo lo comenté en Facebook, yo sé que hablamos en algún momento. Que aparece ahí con sus gatos, con su comida de luber a medio comer, con su blister de pastillas, que hablábamos antes de la medicalización, de los problemas cotidianos. Probablemente esta mujer quiera construirse a sí misma, y esté haciendo algo profundamente rompedor con lo anterior, y mirando hacia adelante, pero, oye, te funciona. Claro, el resultado es que generamos personas que no son aptas para relacionarse con la realidad. O sea, la posmodernidad genera sujetos, hombres y mujeres, que no se manejan con la realidad, no son aptos para la vida, como si lo eran tus abuelos, que no tenían todos esos cachivaches que tiene la chica de la portada de la revista, el New Yorker, tus abuelos son feriantes, les describes con un amor y una ternura, pero como dos tipos duros y echados para adelante con lo que venga, claro, son aptos para la vida, y el sujeto posmoderno colapsa. Pero yo creo que es también mucho, y se ve en muchos aspectos, en la vida, en el arte, que hemos colocado la subversión y la autenticidad como un fin en sí mismo también. Y decir, quien sea auténtico, y rompedor, rupturista, es lo que hay que ser. Esto es un fin en sí mismo y ya ha alcanzado la realización, aunque detrás no haya nada. Sobre todo, aunque detrás no se genere una persona fuerte capaz de bregar con la existencia. Ahí, en ese bregar con la existencia, hay que destacar, bueno, pues que en el libro, al hablar de tus abuelos y de tus padres, es todo lo contrario. Bregan con la existencia en campo de Kriptana y con lo que venga. Da gusto leerlo. De hecho, terminando, leeré un fragmento sobre una de tus abuelas que me conmozionó. Me dije, joder, vaya mujer. Esto es una mujer y que no le cuenten historias ahora de empoderamiento porque esta señora... Pero bueno, llegaremos ahí. Antes de eso, perspectiva femenina del libro, la maternidad, la madre, pero también el amor. Tú llegas a decir, criticamos el amor romántico porque somos unos mediocres, porque no estamos a la altura del amor romántico. Entonces, déjame que te lea varios fragmentos porque es que esto ha sido una de las partes del libro que más me ha gustado. Al hablar del amor, entonces dices cosas que a día de hoy, claro, pues ya empiezan a estar casi prohibidas. Dices, ¿qué es eso del amor? Estás hablando del amor que sientes hacia tu hermano. Que luego vas a hablar también de tu pareja y demás, pero hacia el hermano. Cuando tu hermano nace, tú tienes nueve años, estás diciendo que antes de que naciera, ya le querías. Que fue verle y saber que le querías. Y entonces dices, que esa admiración, ese entrever en el otro la verdad o la perfección del mundo, ese no entender mucho y ese no atinar a explicarse por qué uno quiere si no conoce, eso era enamorarse. Asumir que el amor preexiste y que conocer es reconocerse. Vaya, ¿qué te parece? Pues leído en ti me parece mejor que escrito por mí casi. Sí, es muy... Lo que quiero decir es que en un mundo que pretende sacar de la ecuación el amor como un destino, como algo que en algún momento vas a tener que afrontar como una prueba y como la posibilidad más alta de tu vida, es despreciado. Y tú estás diciendo, oye, yo esto lo he visto en mis abuelos, lo he visto a mi alrededor. Con tu hermano. Con tu hermano. No hace falta que se trate del amor romántico. Mira, ayer me reunía con una serie de chavales que tienen un club de lectura de 18 años y me decía una chica, esta frase que tú has leído sobre somos unos mediocres y lo que nos ocurre con el amor romántico es que tratamos de deconstruirlo porque no podemos aspirar a él. Entonces es mucho más fácil rechazar algo que te deslumbra que abrazarlo o que arriesgarte a someterte a ello. Me decía, esto me ocurre a mí con Dios. Y yo le decía, te ocurre a ti con Dios, nos ocurre con el amor romántico y nos ocurre incluso con la belleza. O sea, todo lo que nos deslumbra nos puede someter en un momento. Y como entes que tienen que tener todo el rato control de todo y un control muy racional y pues tenemos que subyugar todo esto, ¿no? Y así nos luce el pelo. Yo creo que no solo tratamos de deconstruir el amor romántico sino también la belleza, a Dios o todo lo que... O deconstruir la masculinidad. O deconstruir la masculinidad. Este es un libro muy rebelde. Critica la deconstrucción de la masculinidad. Tú estás hablando de la vida desde el ángulo femenino a partir de tu experiencia de una sociedad tradicional en la mancha, la contrapones a la decadencia postmoderna y encima te atreves, rebelde de ti, a señalar con el dedo la deconstrucción de la masculinidad como un desastre. De hecho, no en los momentos más subversivos del libro, más rebeldes, y no sin sentido del humor, con cierta gracia, tras la colación, el famoso conversación del Fari, del cantautor del Fari sobre el hombre blandengue. Entonces dices, estas son palabras literales del Fari que coges en tu libro, dices, por eso digo que el hombre tiene que estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Pero, amigo mío, el hombre no debe nunca blandear. La mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y el hombre blandengue le detesto. Palabras del Fari. Y entonces pones poco después. Estás hablando con tus amigas en el libro sobre este tema. Y dices, todas, todas mis amigas, empezaríamos a caernos del caballo con lo de los hombres blandengues. Sí. Yo creo que, que de nuevo es lo mismo, ¿no? La subversión como un fin en sí mismo y que está de construcción, primero, de la mujer, ¿no? Y de los roles de género asociados a la mujer y desvincularlos completamente de la biología o de... Que ocurre lo mismo con el amor romántico. Fíjate, estamos en Tinder subvirtiendo siglos de amor cortés y de una serie de jerarquías y de maneras a través de las cuales los humanos se han relacionado. ¿Qué te pasa? Pues que al quinto match estás loco perdido. Y es normal que lo estés porque lo que te estás haciendo es cargar siglos de algo que se hacía así porque imagino que funcionaba. Con los roles de género ocurre igual. Y yo creo que tras la crisis de la feminidad o la deconstrucción de la feminidad como quieras llamarla pues ahora lo que viene es la de la masculinidad. Pero que la gente normal como mis amigas no tragan con ese cuento, ¿no? Y lo que ven es chavales digenésicos que no saben ni por dónde les da el aire, ¿no? A los que les están hablando de que su ser o su masculinidad es casi patológica. A mí me da mucho miedo la patologización que se hace o la... De la mujer femenina y el hombre masculino. Exacto. Incluso de la mujer femenina se pone en valor, ¿no? O se tolera más. Pero del hombre masculino fíjate, se hace una ridiculización tremenda de... Se habla de los heterobásicos. Ahora hay un montón de chistes de menudo heterobásico. Heterobásico que es hombre heterosexual básico que no es capaz de ir más allá. Me ha tocado a ver eso. Entonces se ridiculiza mucho esa figura. Pero la cara positiva, ¿no? De estos roles de género que tienen que ver con lo básico es la sencillez. ¿Por qué no reivindicamos la sencillez de los roles de género asociados a la masculinidad que las mujeres en muchos casos no tenemos, adolecemos de ellas y nos centramos en lo negativo, ¿no? Y sobre todo creo que hay un doble rasero a la hora de despatologizar muchas cosas y concebirlas como seguramente sea como algo positivo como la homosexualidad, la transexualidad, la feminidad incluso. Pero pasar a patologizar otras, o sea, es necesario de verdad para... el desmontar la masculinidad, tú lo que planteas al conversar con tus amigas es esto sirve para algo. Exacto. Desmontar el amor sirve para algo. Desmontar la masculinidad me ha otorgado algo entonces nos caemos del caballo. El fari tenía razón. ¿Eh? ¿El hombre blandengue? ¿Qué hago con él? ¿Dónde voy con un señor así? Sobre todo cuando tienes esa intuición de verdad como con el amor, ¿no? Y estás construyendo tú mismo una mentira en la cual vivir, Fíjate, dices, al hilo de todo esto, esta sí es la conversación sobre el hombre blandengue, ¿eh? ¿No? Dice, pero amigo mío, el hombre no debe nunca blandear porque además entre otras cosas creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Entonces dices, mis amigas y yo empezamos a caernos del caballo del hombre blandengue. Y entonces, al hilo de todo esto te llegas a decir, es que la biología y la naturaleza existen, anatema, y se imponen. Y sobre que la naturaleza es como una cosa fascista y autoritaria. Y el deseo se construye pero hasta cierto punto, y eso es bonito, es lo que hay, el hombre y la mujer. Y de hecho, ya de una manera a mí me parece también muy bonita, lo vienes a decir, dices, el ideal sigue siendo la nobleza y la fuerza de cuerpo y espíritu. Y lo sigue siendo porque no puede ser de otra manera. El ideal sigue siendo la nobleza y la fuerza de cuerpo y espíritu. Y lo sigue siendo porque no puede ser de otra manera. Es decir, estás como dando un manotazo al tablero y diciendo, a mí dejarme ya de rollos, que nos vais a volver locos y locas a todos, ¿no? Sí, pero por eso, porque es que se está construyendo la última fase esta de la modernidad, consiste en negar la realidad, en que hablar de biología, pues eso, anatema, en que hablar de que la verdad existe y es una, pues es terrible, es para ser quemado en la hoguera y esto opera con todas las realidades, pues eso, con la belleza, con el amor, con los ideales a los que aspiramos, ¿no? Aquí menciono una frase que a mí me parece terrible que es, el deseo se construye, coño, si el deseo se construye, entonces las terapias de conversión de la homosexualidad son lícitas. Dile eso a cualquiera que defienda que el deseo se construye, hay unos, conviven una serie de ideas que son imposibles que a mí me, a mí me vuelan la cabeza y a mí y a todos, yo creo que así estamos. Bueno, pues fíjate que todo esto que estamos planteando lo recoges, pero ojo, esto hay que decirlo en el contexto de una familia que por parte de padre es atea y comunista militante, aún de la mancha y de campo de criptana, ateos, comunistas, militantes y la impresión que trasladas es que eso ayuda a un diálogo interesante, en tu casa se habla de política, de conciencia social, de clase social, etcétera, pero no deja de ser como un elemento accesorio a lo troncal, que es la tradición, es decir, la familia es manchega del campo de criptana y el padre es comunista y es ateo, pero después en el desarrollo cotidiano de la existencia el elemento ateo comunista parece casi complementario o accesorio a lo fundamental, que no se ha visto en ningún momento trastocado por esa ideología, ¿verdad? Totalmente, yo creo que es algo también que colapsa mucho, ayer estos mismos chavales me decían, pero ¿y cómo combinas tú tus ideas y ese amor por la tradición o por los rituales con ser de izquierdas? Claro, son niños de 18 años que no saben que la izquierda en un momento pues no era una antropología, ¿no? sino que era una posmodernidad y sí, incluso en un momento me doy cuenta sobre todo en el entierro de mi abuela como ese materialismo en torno al cual se supone que se construye mi familia y su identidad que por otro lado como tú dices no, no es tal y están mucho más apegados a otras cuestiones incluso se va derrumbando con tu padre en el entierro con mi padre que él dice no, la muerte no es nada te comen los gusanos y de repente el misterio de la muerte de la vida le pone contra la pared por la teo y comunista que diga ser se ven arrojados ante una verdad trascendente pues la afrontan de la manera en la que la afrontaría cualquier persona que no es necia oye y no puedo evitar preguntarte entonces conocida como eres alguien de izquierdas que escribe su libro como feria donde se critica la posmodernidad desde el punto de vista de una sociedad tradicional que tú misma has vivido y que no te estás inventando y en la que las verdades de la vida están presentes y hay una especie de cordura tu familia es una especie de cordura natural están como con los pies en la tierra sin dejar de tener una especie de alegría natural de estar en el mundo entonces habiendo hecho este libro con este planteamiento ¿qué te dicen? desde la izquierda desde la derecha desde las redes sociales no sé es un libro abiertamente que choca con lo que es la hegemonía a día de hoy de las ideologías postmodernas que todo lo que no sea su ideología es fascismo es fachas no sé qué bueno pues aquí hay una señorita de izquierdas que está diciendo las verdades del barquero el emperador va desnudo pero es que cuál es la hegemonía exactamente es que tiene mucho que ver esa hegemonía con el emperador va desnudo no es una hegemonía real y cuantitativa sino cualitativa los que tienen estas ideas o las quieren plantear como un marco del cual no puede salirse son cuatro son cuatro pero son tienen mucha representación en la política tienen mucha representación mediática hay casi un consenso mediático me decía Fernando Díaz Villanueva que nunca la opinión pública y la publicada habían estado tan lejos y yo creo que está pasando claro o sea que las verdades es terrible esta frase porque la han usado mucho ciudadanos y la han usado mucho pero el sentido común creo que la mayoría de familias no se mueven en ese sentido común por el cual no van a tragar ni saben que existen estas verdades antiverdades postmodernas ni tragarían con ellas claro eso es el éxito del libro ¿por qué el libro ha tenido éxito? bueno pues porque hay una diferencia entre la opinión publicada y la opinión realmente pública vale pues vamos a ir terminando y si te parece déjame que te lea un fragmento que tienes en la página 206 que me encanta estás hablando de tu abuela cuando muere y estás un poco bueno pues recordándola y lo que escribiste sobre ella y la recuerdas fíjate dices contándome de los años en los que se quedó al cargo de ocho críos y una borrica porque su marido se fue a Alemania a trabajar en los 60 y haciéndolo sin victimizarse ni engrandecer su gesta casi con pudor casi con vergüenza de reconocerse tan fuerte y tan capaz en sus propios recuerdos vaya es una mujer con las cosas claras y sin miedo es que el hombre blandengue no ha sido solo una realidad también es la mujer blandengue la frase esta de Trens Potin en la que Renton dice en 100 años no habrá tío ni tía solo habrá gilipollas no han hecho falta 100 años yo creo para que lleguemos a esto desde que escribió solo habrá gilipollas claro desde que se escribió Trens Potin y a mí con esta frase hay algo que me duele mucho y es la condescendencia con la que durante un tiempo he mirado a mis abuelas o sea en un momento mi hermano entrevista a mi abuela justo antes de morirse para un fancine que hacemos en el pueblo y le pregunta por el feminismo y mi abuela le dice bueno pues la igualdad jurídica era necesaria no era normal que no pudiésemos abrirnos una cuenta pero hay muchas tontas y yo digo ay pobrecita mi abuela que no sabía que sobre ella flotaba una supraestructura que se llama patriarcado y que la oprimía profundamente y que ella fue en todo momento esclava y ahora me arrepiento mucho de haberla juzgado con tanta condescendencia porque no solo no era una esclava sino que seguramente tuvo más manejo de su vida del que presuponemos a todas nuestras abuelas y me da mucho mucha pena esa condescendencia y esa condescendencia y pone sobre el tapete que tu abuela era el ejemplo a seguir y que efectivamente estamos gilipollas muchas gracias gracias a ti